Oferta de casa en venta, a tan solo un kilómetro de Villa Obrajes, a tres cuadras de la carretera hacia Santa Cruz, en buen estado, con 150 metros cuadrados construidos, con superficie total de 675 metros cuadrados. Toda la construcción de la casa y muros perimetrales es a base de ladrillo gambote y hormigón armado. Por la zona existen todos los servicios básicos, entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios, living comedor, cocina con cajonería baja y mesón de granito, además garzoniera auxiliar, patio, garaje para tres vehículos. Existe la opción de vender la casa a estrenar o tal cual se encuentra, a tan solo 75 mil dólares, o vender el terreno a 30 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.